Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a compartir una excelente herramienta para tu trading. Se llama WikiFX y es una aplicación que tú puedes descargar en tu celular. En la descripción del video encuentras el link para que descargues esta herramienta. Yo ya la descargué en mi celular y la voy a abrir y les voy a mostrar cómo pueden utilizarla para elegir su blog. Esta poderosa herramienta la utilizan en muchísimos países, por eso es muy importante elegir tu idioma para que le saques el máximo provecho. El mío es el español. También te muestra un video introductivo en el que te explica cómo sacarle el máximo provecho a esta increíble herramienta. Si estás iniciando en el trading, te muestran los mejores brokers. Por ejemplo, vamos a buscar recomendaciones sobre un broker. Aquí vemos toda la lista de brokers de la cual nos brinda información de último momento muy valiosa y que nadie más nos da. Aquí está este broker que es bastante popular, binari.com. Doy clic y vemos que lo califica con 4.34 de 10 puntos. Doy clic en la calificación y vemos el índice regulador de 4.60 con un índice de licencia de 4.62, un índice de negocio 7.25, una evaluación de riesgos de 6 puntos. Y aquí encontramos toda la información que nos permite tomar la decisión de si abrimos cuenta con este broker o no. Ahora busquemos otro ejemplo. Supongamos que alguien me invita a que abra una cuenta en este broker que se llama Billionet y yo no sé absolutamente nada de él, entonces busco la información aquí. Y veo que está calificado con un punto 46 de 10 puntos y además muestra con letras rojas una leyenda que dice es una trampa. De fondos, retírese. Entonces, gracias a esta información, edito ser estafada. Como pueden ver, nos da información valiosísima y esto nos ayuda a cuidar nuestro capital. Y todavía puedo seguir investigando más. Doy clic en la flechita y se abre una ventana que dice se ha verificado que el broker es ilegal y toda la supervisión ha sido caducada y ha sido incluida en la lista negra de Wikifx. La plataforma es una estafa. El broker actualmente no está bajo ninguna supervisión. En los últimos tres meses, Wikifx ha recibido nueve denuncias de los usuarios sobre este broker. Y además de toda esta valiosa información que recibes sobre los brokers, encuentras artículos de mucho interés que te pueden ayudar a mejorar tu trading, como el rendimiento de bonos del Tesoro de Estados Unidos. El dólar registra su primera caída semanal en el 2024. Los top mejores brokers para operar desde Argentina. Los top mejores brokers para operar desde Venezuela. Y mucho más. No lo pienses y descarga esta aplicación que es una excelente herramienta. Ya sea que estés iniciando en este mundo del trading o seas un trader con experiencia. El link para descargar esta aplicación la encuentras en la descripción del video. Que tengas un excelente trading. Hasta la próxima.